Buenas noches, durante estos últimos cuatro años, yo he visitado casi todo Bolivia, a veces por tierra, a veces por avión, incluso en lanchas en el Beni, en los ríos del Amazonas, también a veces a pie, y he conocido mucha gente, hombres y mujeres, y niños, muchos niños siempre tan cariñosos, siempre tan necesitados. También con Víctor Hugo en estos últimos meses hemos visitado el campo, la ciudad, hemos andado por todo lado tratando de identificar claramente los principales problemas y las soluciones, siempre buscando soluciones, no promesas, verdaderas y efectivas soluciones. Nos hemos dado cuenta que los principales problemas del pueblo de Bolivia son los siguientes. Primero desempleo, dos salarios bajos, tres educación, cuatro salud, cinco corrupción, donde vamos encontramos corrupción, y finalmente el problema fundamental, el abandono al campo y a las provincias que existen en nuestro país. El desempleo es el peor de todos los problemas, porque un hombre sin empleo no tiene el pan nuestro de cada día, y no tiene dignidad. Y cuando no tiene empleo, tiene que sacar a los hijos del colegio para que ayuden a reunir algo de plata, y tiene que ir él por un lado y la mujer por otro, nunca sabiendo si al fin del día va a haber reunido bastante para poder comer decentemente en ese día. Yo creo que este problema es probablemente el problema que más afecta a nuestra población, en su espíritu, en su esencia. Pero incluso la gente que tiene empleo se queja mucho de los bajos salarios. No les alcanza para sus necesidades principales. No pueden estar seguros de poder atender a sus hijos cuando viene la época de escuela. No pueden comprar los útiles escolares y ayudarlos cuando necesitan remedios esas veces que se enferman. No pueden ahorrar ni pueden planificar el futuro. Están viviendo al día y se sienten acorralados. La educación es algo que también preocupa mucho al pueblo de Bolivia. Y la razón es muy sencilla. La educación es el pasaporte al futuro. La gente desea desesperadamente una buena educación para sus hijos, porque saben que únicamente educándose ellos van a poder progresar y tener una vida mejor de lo que tuvieron los padres. Este problema de la educación nace de que tenemos maestros mal pagados y además tenemos poca continuidad en la educación porque continuamente el magisterio está en huelga por los malos salarios. Funcionarios distantes, insensibles, que no conocen las necesidades del pueblo manejan este servicio tan importante para el pueblo.